para nuestro proyecto en el día de hoy vamos a utilizar entonces estos dos colores en las medidas las vemos a continuación así es de que sin más rodeos vamos a cortar los materiales y empezar nuestro proyecto doblamos nuestro hilo más largo y en medio de él vamos a colocar nuestro hilo de 15 o 20 centímetros puede ser un recorte en este momento no lo vamos a tejer solamente vamos a suspender el doblez donde vamos a empezar nuestro trenzado para iniciar nuestra pulsera en varias oportunidades hemos visto el trenzado se hace entorchando en nuestros dedos pulgar e índice pasando por debajo para aquellos que están iniciando en el macramé toda la información está abajo en la cajita de descripción nuevamente el hilo en el lado derecho entorchamos y pasa la mano izquierda por debajo el largo habitualmente yo lo dejo de 8 centímetros pero si lo desean ver un poco más largo es a gusto de ustedes todas las pulseras que yo hago la medida sirve también para dejarla como tobillera así es de que vamos a hacer el trenzado de 8 centímetros cuando llegamos al final de nuestro trenzado damos una lazada por la parte superior de la trenza o del cordón y sacamos por el bucle el mismo hilo hacemos una pequeña presión para que nos quede firme y ahora tomamos nuestro segundo hilo del mismo color y lo doblamos a la mitad y sobre el hilo que está en el lado derecho colocamos el nuevo hilo con nudo de alondra y hacemos una extensión por cada lado habiendo colocado nuestro hilo tomamos el hilo que está por el lado izquierdo hacemos una lazada y sale por el mismo lado tomamos el hilo que está por el lado derecho nuevamente hacemos una lazada y lo sacamos por el bucle del mismo lado ya tenemos nuestra extensión desplazamos nuestro nuevo hilo hasta el inicio tomamos el hilo que tenemos al lado izquierdo en nuestra mano derecha y con nudo festón horizontal con nudo festón horizontal en dirección izquierda tejemos el hilo siguiente en este momento tenemos dos hilos en el lado derecho y dos en el lado izquierdo tomamos nuestro hilo de color verde y por debajo de la primera de la primera hilo azul lo tomo con mi mano lo suspendo y voy a hacer una lazada por la parte superior y hacemos una segunda lazada desplazamos nuestro nudo hasta la parte superior y con el mismo hilo verde pasamos por debajo de nuestro segundo hilo y vamos a hacer medio nudo festón o medio nudo cordón una lazada por la derecha y regresamos con una lazada por la izquierda luego con el hilo verde lo pasamos por debajo de nuestro primer hilo azul y hacemos un nudo cordón o nudo festón hacia la izquierda de esta misma manera vamos a ingresar nuestro segundo hilo verde en el lado derecho recordemos sostenemos con nuestra mano derecha el hilo prensándolo con el azul y damos una lazada por la parte superior saliendo por el bucle hacemos una segunda lazada tensamos y desplazamos el hilo hasta la parte superior nuevamente pasamos el hilo por nuestro segundo hilo azul que está en el lado derecho por debajo lo pasamos y hacemos medio nudo cordón a la izquierda pasamos por debajo y regresamos con medio nudo cordón hacia la derecha tomamos nuestro segundo hilo azul en la mano izquierda y hacemos con el hilo verde nudo cordón hacia la derecha solamente trabajamos el medio nudo en los hilos del centro aquí tomamos este segundo hilo en la mano derecha y vamos a llevar los dos hilos que están en el mismo lado derecho con nudo cordón por encima de este hilo tomamos nuestro primer hilo nuevamente en la mano derecha y hacemos nudo cordón en sentido izquierda con dos hilos solamente volvemos al mismo lugar nos encontramos con dos hilos en el lado derecho y dos en el lado izquierdo vamos a colocar un alfiler acá para que el tejido no se nos mueva nuevamente tomamos nuestro primer hilo y por debajo pasamos el verde hacemos un nudo cordón completo dos dedos lazadas en sentido derecho pasamos por debajo de nuestro segundo hilo y hacemos solamente una lazada por la derecha regresamos y una por la izquierda tomamos nuestro primer hilo lo ponemos en nuestra mano derecha y hacemos dos lazadas en sentido izquierdo para crear un nudo cordón o festón dejamos estos primeros tres hilos de un lado y vamos a tomar el primer hilo verde lo pasamos por debajo de nuestro primer hilo y hacemos un nudo cordón completo en dirección izquierda tomamos nuestro segundo hilo azul y hacemos solamente la mitad una lazada para la izquierda y una lazada para la derecha tomamos nuevamente nuestro primer hilo y hacemos un nudo cordón completo en dirección del lado derecho nuevamente separamos nuestros hilos y vamos a tomar el primer hilo con la mano derecha y por debajo vamos a tomar el primer hilo del lado derecho haciendo nudo cordón hacia la izquierda tomamos el otro hilo nudo cordón hacia la izquierda tomo el primer hilo del lado izquierdo en mi mano derecha y nuevamente hago dos nudos festón en dirección izquierda este es todo el procedimiento para nuestra pulsera así es de que yo voy a seguir tejiendo mientras que ustedes van cortando los hilos para hacer su pulsera también cuando hemos llegado al largo deseado de nuestra pulsera entonces vamos a dejar estos dos hilos que están a los laterales y nos vamos a trabajar con los dos que nos quedan en el centro nuevamente hacemos el entorchado que hicimos en el inicio para terminar nuestra pulsera nuevamente tomamos el hilo de nuestra mano derecha y lo pasamos por la trenza sacándolo por el bucle cuando hemos terminado de aquí vamos a tomar entonces toda nuestra pulsera para empezar a dar los acabados recuerdan el hilo que dejamos en el inicio bueno ahora vamos a trabajar con él esto lo vamos a hacer a mano alzada tomamos con nuestro pulgar e índice de la mano izquierda y con nuestra ayuda de nuestra mano derecha vamos a hacer un nudo plano vamos a tejer todos los nudos siguientes solamente por la derecha o sea creando un espiral solamente por la derecha el largo de este de esta puntera de esta decoración es a nuestro agrado o sea que no necesitamos contar sin embargo vamos a ver cuántos voy a utilizar yo por lo general utilizo seis más o menos vamos a colocarle uno más y listo ahora vamos a hacer el otro extremo como aquí nos quedaron estos dos hilos ahora los cortamos y los quemamos eso no es importante ahora ahora simplemente colocamos nuestro hilo verde por debajo y hacemos medio nudo plano para dar el inicio lo acercamos al nudo y hacemos el mismo recorrido por nuestra mano derecha cuando hemos concluido entonces vamos a cortar y a quemar bueno ahora cortamos y quemamos recordemos que los hilos los dejamos más o menos a unos dos milímetros ahora vamos a hacer el broche de nuestra pulsera cruzamos los dos cordones y con un hilo de color verde vamos a pasar por debajo y vamos a realizar tres nudos planos para iniciar entonces como siempre del lado derecho o del lado izquierdo sacamos por debajo y hacemos nuestro primer nudo les recuerdo para todos aquellos que son principiantes todos los nudos están en la cajita de descripción estas son pulseras muy fáciles de hacer pero es indispensable conocer algunos nudos algunas bases de nudos tenemos dos podemos hacer la cantidad que queramos dos, tres o cuatro nudos vamos a colocarle cuatro para que realce el color de nuestro cierre y nuevamente cortamos el excedente y quemamos notemos que el pasador tiene que ser de que se pueda desplazar los cordones nuevamente damos con el encendedor un pequeño pasito de calor para darle brillo y tenemos concluida nuestra pulsera en total estos eslabones azules son 23 para la medida que yo utilizo que mejor nos convenga y como les dije al inicio del tutorial esta pulsera tiene otra versión vamos a ver la sorpresa vamos a girar y aquí tenemos unas pequeñas florecitas así de que tenemos dos pulseras en una bueno queridos amigos como siempre cada tutorial que elaboro lo hago con todo mi corazón para ustedes espero que sea de su agrado y que me dejen sus comentarios abajo en la casita de descripción así de que les mando mis mejores deseos toda mi buena energía y les deseo un excelente inicio de semana hasta pronto hasta pronto Gracias por ver el video